¿Qué es la planificación urbana? Yo te voy a hablar por un lado desde mi experiencia personal, más que nada en el campo de la planificación urbana, y también como representante del Colegio de Arquitectos del cual soy presidente, y son temas que inexorablemente entran en la mesa técnica, podríamos decir. Bueno, en épocas de crisis como estamos, hay que entender que Misiones es una provincia más del país, o sea que no escapa a variables generales en las que estamos inmersos, digamos, que lógicamente solamente desde lo provincial no vamos a poder solucionar la problemática. Desde ese punto de vista considero positivas estas iniciativas anunciadas oficialmente, en este caso por el señor gobernador, cuando la inauguración de las sesiones, por ejemplo, de mantener un plan básico de vivienda social. Porque, bueno, es conocido, ¿no es cierto?, que la industria de la construcción es muy motorizadora de la economía, ¿no es cierto?, es motorizadora en términos directos, por todo lo que afecta en términos de distintas manos de obra, con distintos grados de especialidad, y por los insumos y en términos indirectos, entonces, es motorizadora de la economía, desde ese sentido creo que es estratégico, aunque sea en una marcha lenta, poder mantener y que no se pare el ciclo, lo cual es muy complejo luego retomar, y es muy complejo a una empresa sostener también su capacidad, digamos, de construcción, su capacidad ejecutiva, cuando las obras se interrumpen totalmente, ¿no es cierto?, en cuanto a las prioridades, yo creo que en épocas de crisis, la prioridad siempre tiene que pasar por lo fundamental, eso como concepto, ¿no es cierto?, en general, nuestro sistema urbano misionero, nuestras ciudades, siempre tienen un grado de carencias básicas muy importante, carencias básicas me refiero a la infraestructura básica, ¿no es cierto?, lo que es red de agua potable, lo que es pavimento urbano, red cloacal, por ejemplo, muy pocos municipios de la provincia tienen red cloacal, es una obra que cuesta mucho, a la que generalmente se reació, porque a la gente le trae más, aparentemente inconvenientes que beneficios, pero son básicas, desde el punto de vista ambiental, casi que es una obra fundacional, digamos, ¿no?, prácticamente posadas, la pudo tener en un modo más amplio en todo su territorio, a partir de todo lo que fue las compensaciones por Yacyretano, ¿no es cierto?, o sea, hace relativamente pocos años, no hace ni 20 años que ha podido tener una red troncal, que cubre su territorio en gran medida. Y, perdón, me interrumpa, pero todas esas obras que son básicas para poder darle una calidad de vida a la persona, tienen que ser muy conectadas con lo que hablábamos, me acuerdo en una anterior entrevista, sobre viviendas sociales, que es fundamental, y que ahora se ha estado con el lanzamiento de los nuevos programas, y créditos, etcétera. Sí, vivienda social creo que es fundamental y creo que es muy bueno que el país todavía mantenga la vivienda social en la agenda política y en la agenda de inversión pública. Es fundamental, porque no hay forma, sino el déficit habitacional es muy importante y para vastos sectores de la población no hay forma de acceder a la vivienda si no es a través de la acción del Estado. O sea que ese es un rubro que yo lo considero fundamental. Es un rubro que debe ser siempre mantenido y en realidad yo también creo que hay como un desafío en esta cuestión. Y es que empezar a ver a la vivienda social como un factor urbanizador. Es decir, la vivienda social tiene que empezar a encontrar en su emplazamiento, en su forma de concebirla dentro del contexto urbano, es decir, el lugar en que se hace la obra, para los barrios y demás, que sea motorizador del desarrollo urbano. Y no siempre con esta cuestión que ha generado las expansiones urbanas. Va generando a veces una expansión desmedida de las ciudades. Y desordenada. Claro, no solo trae un desorden, sino que trae una fuerte deseconomía. Es decir, trae enorme dificultad para luego cubrir esos territorios semi-urbanizados o semi-rurales, ¿no es cierto?, que quedan entre los nuevos barrios y el núcleo de la ciudad existente. Entonces creo que la vivienda social debería ser una inversión estratégica en temas de ordenamiento urbano. Un ordenamiento urbano que hoy, ya transcurriendo el siglo XXI, tiene que ser fuertemente ambiental, ¿no es cierto? La condición de sustentabilidad debería atravesar todas estas concepciones. Lo que nos obliga no a resolver de la misma forma las cosas que siempre resolvimos, sino que de algún modo tenemos que mirarlas de otro modo y animarnos a nuevas estrategias en esta forma de hacer vivienda y de hacer ciudad. En esta forma de hacer vivienda, ¿qué zonas tú ves con mayor potencial? Porque todavía consideras que está muy centralizado todo. En cuanto a lo de hacer vivienda y si estamos hablando de vivienda pública, creo que el gran desafío y hasta te podría decir la gran asignatura pendiente es lo que podríamos llamar el llenar los grandes vacíos urbanos. Esta forma de crecimiento fragmentaria y de expansión extensiva permanente ha generado muchos vacíos urbanos intermedios que son una zona de oportunidad, ¿no es cierto?, para consolidar la ciudad y esto trae aparejado, lógicamente, que consecuencias en calidad de vida. Porque quien sea beneficiario de esta vivienda queda inserto dentro del tejido urbano y por ende puede gozar de los beneficios de lo que la ciudad ya cuenta y no que haya que llevar expresamente cada equipamiento, cada infraestructura porque si es un barrio. Porque te aseguro que en la ecuación final, si sumáramos, ese barrio es mucho más caro que cualquier otro mejor ubicado, ¿no es cierto? No sé si entiendes la idea. Claro que sí. Pero yo me imagino que también por el potencial que pueda tener la misma zona, ¿no? Gente que... El problema, justo hablábamos, me acuerdo, bueno, escuchaba una entrevista con un candidato a Agarupá. Él decía que, si bien ya se está haciendo mayor accesibilidad a los terrenos, uno de los desafíos es, más allá del terreno en sí, más allá de la construcción en sí, que ahora tienen créditos, uno de los desafíos son los servicios básicos. Estamos hablando de lo que hablamos de las redes locales, de salud, ¿no? Creo que también sería también un punto muy, muy urgente. Es un punto clave. Por eso te hablé antes cuando me dijiste ¿en qué obras priorizaría? Yo priorizaría infraestructura básica y cualquiera fuera el municipio que estamos hablando. Me cuesta decir en tal municipio o en tal otro porque creo que es una carencia que en mayor o menor grado tiene un denominador común para todo el sistema urbano. Otra dificultad a veces que se ha dado es la regularización del dominio. Yo recuerdo, por ejemplo, acá cuando el anterior Procrear financiaba la vivienda y el terreno prácticamente en misiones y en posadas en particular no se pudo aplicar el crédito porque el monto que se reconocía para el valor de la tierra para comprar el lote y luego financiar la vivienda era imposible conseguir tierra en posadas, ¿no es cierto? Entonces, digamos, hay este desfasaje enorme del valor del suelo, del mercado de suelo donde la política pública no siempre tiene la suficiente fuerza para transformarse en un actor de mercado de suelo a pesar de que con la inversión pública genera la enorme valorización de todos los terrenos vacíos e intermedios que quedaron entre la ciudad y el barrio, ¿no es cierto? Llevó el pavimento, llevó la red local, llevó la energía eléctrica, llevó el agua potable, empezó a pasar el transporte público de pasajeros, aparecieron actividades, llevó la gente, toda esa tierra intermedia quedó sobrevalorada a partir de una inversión pública beneficiando a un mercado inmobiliario privado que no puso ninguna moneda, digamos, para esa valorización. Ese yo creo que es un desafío muy serio, es el desafío, yo te diría, un poco del urbanismo del siglo XXI, hay ciertos países de América Latina que lo vienen enfrentando, es decir, con mayor éxito y nosotros empezamos a tener algunas herramientas para que ello ocurra, pero creo que falta todavía mucho por recorrer. ¿Qué debería ser un futuro, digamos, intendente? Bueno, eso es lo que te dije, yo creo que habría que sentarse con los que hacen la obra pública, el grueso de los organismos provinciales. La obra pública en general no está hecha por los municipios, los municipios no tienen una gran capacidad de inversión, o sea, se da la paradoja que el municipio es autónomo, tiene la potestad de gestión sobre todo en el territorio municipal, rural o urbano, pero no tiene la capacidad de inversión. La capacidad de inversión viene de la mano de organismos provinciales, el pavimento de vialidad provincial, el agua potable desde distintos organismos, desde INBA, desde donde fuere, la vivienda de manos del Instituto de Liproda, ¿no es cierto? Entonces yo creo que en eso debe haber como una suerte de mesa de concertación entre organismos y el municipio. ¿Tú crees que han estado trabajando desarticuladamente? No, yo creo que hay experiencias de articulaciones. Lo que pasa es que diría que todavía no han tenido suficientes resultados, no han sido suficientes, han sido quizás un poco incipientes. pero de la mano de un plan, porque en realidad la carta básica de acuerdo es que el municipio tenga un plan ordenador. Es decir, cómo está, hacia dónde quiere ir y cómo quiere ir. Esa es la mesa de acuerdo sobre la cual decir, bueno, cada organismo qué es lo que puede hacer y cómo. Y seguramente que allí va a haber distintas visiones, pero es posible, digamos, hacerlo más conveniente. o es posible a veces decir el mal menor cuando la oportunidad de inversión exige que se haga o se pierde, que muchas veces pasa esto y hay que saber que es así, de golpe viene un subsidio y la inversión es tan apurada, no están los estudios y se hace donde se dio la oportunidad, pero a veces es posible en esta discusión elegir el mal menor, ¿se entiende? Y no hacerlo improvisadamente donde a veces el mal, digamos, el beneficio es puntual y el perjuicio a veces general para todo el municipio. O sea que este tipo de discusiones para mí tienen que estar, no es una cosa nueva la que estoy diciendo, pero sí es un desafío no totalmente asumido. Tiene que estar en la agenda política, en la agenda urbana, esa concertación del suelo urbano entre organismos provinciales y organismos municipales. Gracias.